Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguino! ¡Enciente a las hermosas! El tiempo el duércal es todo un mundo. ¡No entiendo a las hermosas! ¡No entiendo a las hermosas! Andale pues, el siguiente corrido es el de las 50 Mandando saludos de parte de José Aguilar alias el Duraznillo Para Loreto Zárate que siempre lo apoya También para Rey González y el Negro González Para Leo y toda la familia Guerrero Especialmente para todo Durando Tarjea y Paloma Sichu Guanajuato ¡Vámonos compa! Con oscurita de pelaje y con la frente manchada Tenía chueca una manita y aunque eso no le afectaba Corriendo de dos añera ya llevaba dos ganadas Pero sus dueños la venden porque en ella no confiaba Se las compró el Duraznillo y la nombró las 50 Y allá en la cuadra González su primera fue una abierta Venció al maquiao en cien varas pero la juegan de vuelta Con boquete en la segunda le ganó en ciento cincuenta Después con el tortillero otra carrera pactaron Iban jugando en dos tierras y las dos se las llevaron Con baja ganó en cien varas y en las doscientas con claro Después acepta otro reto Pa' jugar con el trascabo Y un saludo para Ángel Iberito Aguilar que siempre andan a cien en las apuestas De parte de Duraznillo y puro cuadra JR Copa Las cincuenta pa' el trascabo creían que era poca pieza Y por eso se cargaron pa'l caballo las apuestas Efectivo y propiedades y daban blanco en la meta Los desfalcó la oscurita ganando con la cabeza Luego jugó con la ardilla y le ganó con boquete Sus dueños piden revancha y mucha lana le mete Pero la ardilla en tres tierras corrió con la misma suerte Y al pagarle al Duraznillo les hacían falta billetes Nada más perdió dos veces con la chona y un tapado Por errores de su dueño pero ya fue superado Porque es un pastor el flaco y a perder no la ha dejado Mil a cuadrados compadres espera el siguiente ensayo Mil a cuadrados compadres espera el siguiente ensayo